Desde tempranas horas de este viernes, transportadores, la mayoría del servicio de la industria del petróleo, decidieron parar sus pesados vehículos en la mencionada vía para exigir el arreglo de la misma. Enlace de noticias, dialogó con voceros de la protesta. Estamos protestando sobre el mantenimiento de la vía, que está muy mal, el mal estado. Le estamos pidiendo a la alcaldía o los que están aquí, o Ecopetrol, que estén pendientes de la vía, porque nosotros como transportador, los carros no están sufriendo mucho. Entonces, ese es el motivo de la protesta que estamos haciendo en este momento. A Homero está por ahí, de las 7 y media, hay un promedio más de 100 mulas paradas, que están transportándole a Ecopetrol. Esta protesta es hasta que nos hagan el mantenimiento totalmente de aquí, de la bomba a la premier, hasta la jalea de la virgen, porque cada ratito nos prometen, nos prometen y no hacen nada. Entonces, en este momento paramos hasta que nos arreglen totalmente la vía, totalmente, no de a poquito, de a poquito no. Necesitamos que nos hagan el mantenimiento totalmente. Para los afectados, sus reclamos no han sido escuchados, a pesar de ser constantes los mismos, no solo por el mal estado de la vía, sino también por la inseguridad que reina en este tramo de la vía nacional, que va desde el barrio Boston hasta la Virgen. Es verdad, eso es intransitable, ahí hay un aviso a la entrada que dice carretera nacional, eso no es ninguna carretera nacional, eso es una trocha. Yo creo que si pasan mulas por ahí, mulas no de estas, sino de las otras, de las que tienen el imperio de atrás, esos animales les da reumatismo pasar por ahí por esos huecos que hay. Esos animales se les parten las patas, ¿cómo no se les va a partir un carro? Resortes, llantas, bombonas, todo, nos atracan, nos dan puñaladas, nos atracan, nos quitan la plata, hacen de todo con nosotros, ¿y nosotros qué? ¿Quién nos ve a nosotros? ¿Nadie? Sobre esta protesta, Ecopetrol informó que actualmente ejecuta un convenio con la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja con el fin de realizar el mantenimiento de la vía con una inversión de 1.600 millones de pesos. Dice la Compañía de Petróleos que desde el mes de abril se vienen adelantando estos trabajos. Espere, espere, espere.